Vamos a ver el video de la entropía de Valen Es que aquí habían cosas, cosas interesantes Bah, los voy a tener que dejar para mañana macho O, o, o Vamos a streamear un rato más Vamos a streamear un rato más, porque hay cosas que quiero ver Enputados los haters, vamos a ver este y después vamos a ver Vamos a ver que hacemos, si no se me hace muy tarde Porque a lo mejor este video se extiende mucho Nada, la entropía de Valen, caso de Lucio Dudupi, por odio al hombre le hicieron Tijerita berenjena, lo impensable Vamos a ver, eh, tiene pinta De, tiene pinta de, de De tema delicado Por obvia razón este video Terminó siendo desmonetizado por Youtube, por lo cual Toda donación dándole al botón de gracias justo Debajo del reproductor, a través de Paypal o Patreon Son bien recibidos Corazoncito gracias, está bien Esto significa que esta reacción tampoco la voy a cobrar yo Buenas, para quienes no me conozcan Mi nombre es Valentino Ortiz y a lo mejor me conocen De otro video anterior que hice sobre el caso Lucio Uno de los peores casos que vimos De infanticidio, de filicidio Y también de odio y aversión hacia los hombres Mi canal se dedica a exclusión ¡Qué rico! El concilio de Niceria ¿Quiere que vea el video? Yo lo tengo por ahí, está por ahí el video Ahorita lo vamos Pero hace unos meses hice un video Sobre un caso que recorrió el mundo entero Un niño de 5 años que fue asesinado por su madre Y la novia de su madre En Argentina, un niño llamado Lucio Del que muchos de ustedes ya se deben haber enterado Fue asesinado a golpes El examen forense del niño Que tenía tan solo 5 añitos Que fue realizado por el doctor Juan Carlos Toulouse Se constató que murió por varios traumatismos Y una hemorragia interna En el cuerpo del niño, recordemos De tan solo 5 añitos Habían huellas de golpes con objetos contundentes Quemaduras de cigarro Y hasta mordeduras Este niño, Lucio De tan solo 5 años Fue asesinado por su propia madre Maggie Espósito Y la pareja de su madre Abigail Páez Y a todo esto Sumarle que el abuelo También comentó Entre otros tipos Esto es calor rapidísimo, eh Rapidísimo es calor esto Pero que ping es eso, men Que lo dejaban tirado Lo dejaban encerrado 3 días En una habitación A un niño de menos de 5 años Y para terminar cerrando Esta secuencia del horror La madre Y asesina Tenían en Facebook La típica foto de perfil Con el filtrito morado Que decía Nací para ser libre No asesinada Ayer para cuando No vas a ver los canales de izquierda Hablando de esto Los canales de izquierda No vas a ver hablando de esto Los canales de izquierda No te van a hablar de esto Evidentemente Este tema lo van a obviar Tú no vas a ver Irene Montero hablando de esto No vas a ver a Padre Rosánchez Hablando de esto No vas a ver a la gente de izquierda Hablando de esto Esto lo van a obviar Y van a seguir por ahí adelante Diciendo que el cielo es no binaria Y cosas así Está bueno Estoy grabando este video Surgieron las peores novedades posibles Respecto a este caso Se hizo público A través del abuelo De Lucio Gupuy Los últimos informes No pero después las feminanzis son santas Sí, 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 sí Literal Ya después El hombre es el malo El hombre es el patriarcal Cuando esas morras merecen probar El trozo de Bizancio El toro de Bizancio La verdad es que está cabrón Está cabrón, cabrón, cabrón Pero después no La izquierda no hace nada malo La izquierda no hace nada malo La izquierda somos unos santos Lo malo es el ultraderecho Y el ultraderecho terrible muchachos Es de pinga Confirman que el niño Tras todo lo que tuvo que pasar Además fue mutiado en sus genitales No bastaba con que estas hijas de la gran puta Hayan maltratado a un menor No bastaba con que le hubieran golpeado Con que le hubieran abandonado Con que le hubieran quemado cigarros encima Con que le hubieran tirado baldazos de agua Sino que además Por su odio y aversión a los hombres Terminaron cercenándole a Lucio La jueza también otra forra O sea, ellas no fueron Si fueron a prisión, ¿no? Si fueron a Mínimo fueron a prisión Yo no me imagino que estén libres todavía Lo más característico de su género Pene A tu nieto, la mamá y la novia Le cortaron los genitales Mirá, el informe que tengo de los De la acusación de los fiscales Eso es lo que dice, ¿no? El reglamento de la autopsia todavía no lo tengo Este elemento Pero realmente a Lucio Lo mutaron de todos lados Uno, siendo una persona normal Se pregunta cómo tanto odio Te puede llegar No solo a asesinar a una persona No solo a asesinar a una persona menor de edad No solo a... O sea, fue que lo torturaron antes de hacerlo, ¿sabes? Saga broma Una persona menor de edad que es tu hijo Sino que además lo hizo todo Mediante torturas por su odio y su aversión Hacia el sexo masculino Mientras tanto, estas mismas mujeres Levantaban la bandera del feminismo Iban a las manifestaciones del Ni Una Menos Y Abigail, una de las asesinas Esa es la otra Después, no Y los feminicidios terribles El sexo opuesto No sé qué Los hombres son el mal Somos el mal los hombres Está bueno Imagínate Un niño, loco A un niño Faga, es impresionante Es impresionante No hay forma de que yo te describa eso Yo creo que los pueblos defendieron a las feministas Esa es la otra Quiero ver la posición de las feministas A ver si ya... Porque ellas son todavía capaces de defenderlas, ¿sabes? Pero tú sabes cuál es el problema de eso Ahí es a donde nos llevan estas cosas, ¿sabes? Estas cositas ¿Dónde está el audio? De las feministas gritando porque son hombres ¿Dónde está el audio de la tipa gritando eso? De porque son hombres ¿Dónde está? Bueno, da igual Ustedes saben el típico El típico audio de la tipa diciendo Porque son hombres Oye, es una especie de odio injustificado hacia el hombre Que llegan hasta el punto de retorcer tanto la mente de una mujer Por un Cindy Takanashi ¿Es esa la que dice eso? ¿Es esa la que dice eso? ¿Puede revivir la inquisición? ¿Puede revivir la inquisición? En el que creen que están haciendo lo correcto Haciéndole eso a un niño, ¿sabes? Macho, es un nivel de retrasad mental Que yo no sé cómo no se dieron cuenta Desde un principio Y no pararon la bola, ¿entiendes? Porque hay cosas positivas en todos estos movimientos Está bien En la aceptación de según que colectivo Todo eso está genial Eso está super cool Pero llegamos a un punto después En el feminismo Que llegamos a esto Y esa señora cree que está haciendo lo correcto ¿Entiendes? Es lo peor de todo, macho ¿Cómo tú llegas a hacerle a su niño? No hay forma humana De que tú le hagas a su niño Y no sientas culpabilidad por eso Ah, pinga Ellas no nacieron para ser asesinadas Pero sí asesinas Claro que sí Tiene todo el sentido El hijo de Cristian La expareja de la madre Aparentemente para ellas Sí nació para ser asesinado Y esto lo revelan También dentro de los informes Se encuentra ahí el abuelo Si fuera una niña Lo único que cambia las cosas en la fórmula ahí Es que si hubiese sido una niña No le hubiesen hecho nada Si hubiese Bueno, si le hubiesen hecho un millón de cosas Evidentemente le hubieran criado odiando a los hombres Pero si hubiese A ver, imagínate tú Simplemente porque tenía apito, macho Simplemente porque era un niño, eh Y ya lo estaban Es impresionante, es impresionante Es que son retrasadas Es que no encuentro otra explicación Más allá de que son retrasadas Y tienen cero empatía Cero empatía Yo no sé cómo alguien puede golpear a un gato, loco Y no sentir remordimiento o culpa Dime tú hacerle esas cosas a un niño Que es de tu misma especie No solo es de tu misma especie Sino que es tu hijo Eso estuvo nueve meses dentro de ti Y eres capaz de odiar tanto Al sexo opuesto Hasta el punto de llegar a hacerle eso a un niño A tu niño ¿Entiendes? Es impresionante Impresionante Lo de Lucio Dupuy Lo ha hecho público Unos whatsapps compartidos entre la madre y su novia Es decir, las dos asignas Donde se leía textualmente A veces vos rechazás al nene por Cristian Y yo también Si lo pudiéramos matar a Cristian en vez de a Lucio Si él no existiera Nosotros no seríamos así con Lucio Estas mujeres Estaron al niño de cinco años Con alevosía Con intención Con preparación Y no solo eso Sino que su plan original Era poder deshacerse del padre Pero del padre no podían Entonces Se hicieron del hijo ¿Qué se decía la madre? Es la típica que dicen Que el hombre abusa Que esto que lo otro Ah, que se yo Porque el hombre es más fuerte físicamente Que la mujer Pero es como Las mujeres también hacen eso O sea, hay mujeres que también Llegan a hacer esas cosas No solo los hombres abusan ¿Ok? Que no te voy a negar Que no hay hombres que abusan Y que están enfermos de los nervios Pero las mujeres también lo hacen Claro, no lo hacen con un hombre Porque es más fuerte físicamente Pero al final Hay muchísimas estadísticas De mujeres abusando de ancianos y de niños ¿Entiendes? Entonces también lo hacen También pasa O sea, no es como que un sexo sea bueno Y el otro sea malo El dios que enfermos hay en todos lados Pero de nuevo Yo no he blanqueado nunca A un abusador hombre El problema está en que Ellas sí blanquean A los abusadores mujeres Es una negación absoluta De la realidad Es lo mismo que ser comunista o nazi Estás negando una realidad Estás blanqueando cosas Que son objetivamente inmorales ¿Entiendes? Pero no lo queremos ver Porque estamos metidos tan fuerte En nuestro movimiento político Que llega un punto En que el movimiento político Es más importante Que la vida humana Es una locura, me Es una locura total ¿Nos querés contar algo o no? Dicen Entiendo que los whatsapps son abominables Bueno, dice A veces vos retrasas al nene por Cristian Y yo también Si lo pudiéramos matar a él Y no matarlo a Lucio Sería una cosa Como que si estuvieran satisfecha ¿No? Claro, porque querían matar al papá de Lucio A tu hijo Si no siquiera Seríamos así Si no Si él no siquiera Nosotros no seríamos así con Lucio Esto es la definición De violencia vicaria Una definición que está llegando a Argentina Y está llegando desde acá Desde España Con casos de España Y además te lo cuentan de forma manipulada La violencia vicaria A diferencia de lo que están diciendo hoy en día Los medios de comunicación Es la violencia que se da a través de Por interpósita persona Toda violencia Que se da contra una persona A fin de hacerle daño a un tercero El feminismo hoy contextualiza Este tipo de violencia Como un tipo de violencia Dime tú Odiar tanto al padre de tu hijo Al punto en que para hacerle un poquito Bueno un poquito Un poco de daño O daño Al padre de tu hijo Termines desviviendo Men Es que es una locura Eso es una locura Seria No entiendo Cómo puedes llegar a odiar tanto En la vida Como para hacerle eso A tu propio hijo Para dañar al padre Pero no No hay corrientes feministas Que son odio hacia el hombre No Podería Podería Tranquila mi reina Ustedes son todos perfectos Que solo ejercen los hombres Contra sus exparejas Que son solo los hombres Los que ejercen violencia Contra sus hijos A fin de dañar a la madre Y por supuesto Eso engloba dentro de Violencia vicaria Pero no lo es todo Y este es el problema del feminismo Porque el feminismo No solo calla Sino que también otorga El feminismo Mientras Lucio Un niño de 5 años Fue torturado Y asesinado Por feministas No se ha dignado A ofrecerle Ni una pista de ayuda A la familia de Lucio Dupoy No le han ofrecido Una sola palabra de aliento Y desde luego Ah evidentemente Evidentemente Quisiera ver que dicen No se si hay algún video De alguna feminista Hablando sobre el tema Evidentemente se callan Como unas putas Aquí se van a callar Como unas putas Estoy seguro Que no voy a encontrar Un solo canal Hablando de esto Van a ser así La vista ciega Me callo como una puta Y sigo criticando No se que cual hombre Por catar Que golpeó una mujer Claro que si Las manifestaciones feministas No se hace ningún tipo De hincapié En que este tipo De asesinas No se abanderen Un movimiento Que supuestamente Busca la igualdad Porque saben que pasa No lo hacen Porque los niños No les importan Porque las víctimas No les importan Peor Las defiendes ¿Tienes algún enlace De una mujer defendiendo eso? ¿Tienes algún enlace De una mujer defendiendo eso? Porque si he visto mujeres Defendiendo Que una mujer Le haya cortado el pito A su esposo Mientras duerme Eso ha pasado He visto algún video De Roma Gallardo Eso De una mujer Ya estoy Ya estoy de vuelta Ya estoy de vuelta Esta pinga se acabó No se Ya basta Miller Terrible No pasa nada Ah Ya basta Ah Increíble Vale Vale Eh Que susto Pensé que fui yo No no Fui yo peor Fui yo porque ahora Tengo que editar esto Cuando lo vaya a resumir Acá en Argentina Este mes salió en la TV Que pedo Acosan alumnas De tomarse A ver Acá en Argentina Salió en la TV Que un pedo Acosaba a alumnas Tocándose delante de ellas Y otras mujeres Pero como es Del partido político Quinceanista De donde son los feministas Lo encubrieron Y las mismas feministas Salieron a decir Que ellas tienen que pedirle Perdón a él Pero que es eso Es el caso de Jason Frongel Básicamente es la historia De un usuario de Reddit Que encontró Que su mujer le estaba Haciendo infiel A punto de que Para no perder La custodia de sus hijos Ajá Y sabes lo peor Le dieron una sentencia Demasiado corta A diferencia de la Perspetua que le darían A un hombre por ello Exacto Es que es una puta locura Es una puta locura Como quiera que lo mire Del aborto Ni una menos De la palabra inclusiva Hijas de puta Hijas de puta Aquí A lo mejor no vieron esto Y era O sea Porque yo lo seguí viendo Un tiempo En lo que se cayó El directo Pero lo que estaba diciendo Del tipo Era que ninguna mujer Fue Ninguna de las mongólicas Estas De estos De igualdad Ni su puta madre De ningún lado Ninguna feminista Fue a pedirle disculpas Al tipo Ni nada Se callaron Como unas puta Se callaron Como unas puta Para solidarizarte O no Jamás Y ahora Que me tienen Para decir Si estas asesinan Todos los talleres Que enviaban Para hacer el feminismo Exacto Iban a la marcha Iban a la marcha Del aborto Ni una menos De la palabra inclusiva Hijas de puta Hijas de puta Los gito al concepto De violencia vicaria En Argentina Que cada día Se instala con más fuerza Y esto Señoras y señores Es un acto De violencia vicaria Estas mujeres Asesinaron Para hacerle daño Al padre Porque como no se podían Deshacer del padre Entonces se deshacían de él Y adivinen que Para ese padre Y para esa familia Ahora es un castigo De por vida Los han dejado Absolutamente sin vida Y esta violencia vicaria Que se dio contra Lucio Se hizo única Y exclusivamente Porque Lucio Y su padre Eran hombres Podemos No No O sea Tener que aclararlo Me parece hasta ofensivo Evidentemente Fue por eso No digas que se callaron Como unas putas Porque eso es ofender A una mujer Ella si trabaja Al contrario De la feminista Es cierto Es cierto Sería ofender a la puta Lo vi en live Del tipito Donde leía Todas las denuncias Desde 95 Solo despidieron De empresas privadas Es de pinga Es que yo no se Como a quien puede Seguir defendiendo El feminismo Después de esto O por lo menos Este tipo de feminismo No se Es que no se No entiendo nada No entiendo Como a quien puede Ser tan certario Tener en cuestión ahora Si los hombres Pueden también Ser víctimas De violencia de género Porque recordemos Cual es la definición Real de violencia de género Según todos los organismos Internacionales Como la ONU Es más Te lo dice la propia ONU Mujeres Que la violencia de género No es la violencia Que se da de un hombre Hacia una mujer La violencia de género Es la violencia que se da Que se da de un hombre De una persona de un género Hacia otro género Exclusivamente por pertenecer A un género Y esto es realmente Violencia de género Ojo Es lo mismo que hizo El Fofo Márquez Lo mismo que Estábamos viendo ayer Del Fofo Márquez Es exactamente lo mismo O ayer o antier No lo sé Del Fofo Márquez Estaba golpeando a una mujer Solo por ser mujer Aquí es lo mismo Le hicieron todos esos niños Solo por ser un niño Es una locura Ambos casos están mal Evidentemente No hay que blanquear A uno de los dos Los dos son criminales Bien De género Y no de un género a otro Y además te dicen Que pueden ser víctimas Mujeres, hombres, niños y niñas Sin embargo Desde las instituciones feministas Desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina Y aquí en España Desde el Ministerio de Igualdad Se dedican a ser oídos sordos A una realidad atropellante Que es que si la víctima De esta situación Hubiera sido una niña A manos de su padre No hubiera habido Una sola organización feminista Que no se hubiera pronunciado al respecto No, evidentemente Se hubiera enterado El planeta tierra El planeta tierra Se hubiera enterado Que normal Está bien que suceda Que se entere el planeta Pero también con esto Bien También con esto El problema es La vista gorda De la doble vara Medir No, es que una mujer No pasa nada Los cojones ¿Qué pingas es eso? Argentina, Sodoma Y Gomorra No olvides que tenemos una provincia Donde literalmente se dice Sodoma Por la cantidad de casos que hay En Cuba también hay una Sí, se llama Santa Clara No casos de violencia de género Simplemente es una promiscuidad increíble Sí, pero si decides esto Con el feminismo actual Ya estamos mal Si decides con el antiguo Se pasa Pero actual ya no Exacto Creo que le dieron 20 años Al menos al principio Según leí Abajaron en La bajaron En la misma cárcel Es probable No hubiera ofrecido apoyo Y recursos de ayuda A la familia de la madre Mientras tanto Porque un niño De 5 años Haya sido víctima Cuando yo critico a Santa Clara Viene un cubano Y dice XDD Bombardea en Santa Clara Propago sabe lo que sucede en Santa Clara Una persona que no ha ido a Santa Clara Dice Nota Visitar Santa Clara Te vas a arrepentir Blackadame Porque vas a salir con todas las enfermedades Veneres de la tierra El feminismo se mantiene callado como una puta Lo de que este crimen ha sido motivado por odio al hombre No me lo estoy inventando yo Lo de que este crimen ha sido motivado por odio al hombre Lo ha dicho el propio fiscal Dice fiscal A raíz de esta situación Y la lesión Que carga tapito 25 En la parte escenital masculina del niño Estoy leyendo Capatito El último día de la vida de Lucio Lucio salió a las 5 y media del jardín de infantes Infantil para la gente de España Después de eso Desde que Lucio salió del jardín Hasta las 6 y media de la tarde Estas dos hijas del demonio Le pegaron y abusaron sexualmente del niño ¿Y cómo sabemos que abusaron sexualmente del niño? Porque en los juguetes sexuales De estas dos mujeres Se encontró ADN de Lucio El niño quedó agonizado Imagina tú Imagina tú Relatando hasta las 8 de la tarde En ese momento Una de las asesinas La novia de la madre Llevó a la madre a su trabajo en moto Para cuando volvió Le tiró Ojito Un cubo de agua encima Para reanimarlo Pero el niño ya había muerto Además de todo lo relatado antes Hay que denunciar de ineficiencia De los protocolos de acción Que se dan en los hospitales ¿Esto cuándo pasó? ¿Esto pasó hace un año? Hace un año pasó esto Y yo nunca escuché de ese tema Fíjate tú Si la prensa Si la prensa tal Y yo siempre estoy riendo Nunca escuché de este tema Jamás escuché de este tema Para denunciar a un niño maltratado Porque Lucio Entró 5 veces en el hospital En un mes y medio Y a nadie le resultó Ni mínimamente sospechoso Que este niño pudiera estar Yo pensaba que esto era De antes de ayer Por eso dije No, por eso nadie está hablando todavía Porque no ha salido tanto No, no, si fue hace un año Imagina A todo esto le sumamos algo peor Y es que la abuela materna de Lucio Es decir La madre de su asina Visitaba 3 veces por semana la casa Los fines de semana Cuidaba de Lucio Mientras tanto Se negaban a que la familia paterna Y los abuelos paternos Pudieran ver Miren quién llegó Llegó Caín Miren quién llegó aquí Caín el traidor ¿Cómo andamos yo ebria? Sí, me imagino Si te he visto gozando por ahí Te he visto Gozando la papeleta por ahí Vamos a Pero vamos a hablar de ti Cuando se acabe este streaming Espérate Déjame terminar con este tema Que este tema está cabrón Está complicado ¿Qué tal mi reina? Soy bienvenido Grace Grace está ahí en el chat Al niño Incluso les cobraban Por tener videollamadas con él La abuela lo duchaba Lo bañaba Me vas a decir que nunca En ningún momento Sospechó de los posibles malos tratos Después de todo lo que se reveló La madre del niño Fue imputada por Ojizo Omistió triplemente calificado Por el vínculo Y con ensañamiento y alevosía En concurso real Con abuso sexual Gravemente ultrajante Por su duración Y formas Suficiente No, no quiero No quiero Ya, está bien Está cabrón Lo voy a subir a YouTube Evidentemente Mientras más posea esta cosa Más cool Pero No, es que ya Es demasiado Es demasiado No No mola Está cabrón Está fuerte el tema Pero bueno Esos temas hay que Hay que traerlo Hay que traerlo Porque De esas cosas hay que hablarse Si ese caso es denso Está cabrón cabrón Está cabrón cabrón